En Pocaldas iniciará la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Guarinocito y podrá llevar un mejor servicio de alcantarillado a más de 3.600 doradenses. La Alcaldía de La Dorada hizo entrega de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de Guarinocito a En Pocaldas para que esta empresa se encargue de su operación. Así se podrá mejorar el servicio de alcantarillado de 3.600 habitantes. Además, se podrá impactar positivamente la recolección de aguas residuales y la descontaminación de la charca. Por eso el gerente de En Pocaldas, Cristian Mateo Loaiza Alfonso, expresó a la comunidad de Guarinocito que En Pocaldas recibe con satisfacción y ahora podrá operar en esta planta y así contribuir a mejorar las condiciones de la vida de todos los habitantes. Gracias a grandes esfuerzos entre diferentes administraciones municipales, gubernamentales y de En Pocaldas, hoy podemos expresarle a nuestra comunidad de Guarinocito que En Pocaldas recibe a satisfacción para poder operar de una mejor manera esta planta de tratamiento de aguas residuales y así poderle mejorar todas las condiciones de calidad de vida a los habitantes de Guarinocito y cuidar también las condiciones ambientales de nuestra charca. Con En Pocaldas, una empresa de más de 40 años de experiencia, tienen la garantía de que esto se prestará de la mejor manera. Por su parte, el alcalde de La Dorada, Freddy Saldaña, también manifestó que agradece al gerente Mateo y a todo su equipo que le ha puesto el corazón a esta importante obra. Agradeciendo ese trabajo en equipo con En Pocaldas, manifestando que esta importante obra es de beneficio para el territorio de Guarinocito, donde siempre comprometidos con el cuidado del medio ambiente, con el beneficio general para toda la ciudadanía. Agradezco al gerente, al doctor Mateo, a todo su equipo que le ha puesto corazón a esta importante obra y que hoy es su puesta en marcha, su puesta en funcionamiento para el beneficio de Guarinocito, donde está nuestra Universidad de Caldas y donde nosotros tenemos todas las ganas, el amor con nuestro gobernador de trabajar para que sea un producto turístico guarinocito. Finalmente, los habitantes de la zona reiteraron su deseo de que una vez En Pocaldas entre en operación de la planta, pueda presentar un servicio de calidad y que transcienda en un futuro de descontaminación de la charca. La planta contará con los siguientes procesos en su operación Tratamiento preliminar con estación de bombeo Tanque de primera lluvia Sedimentador primario Filtro percolador con estación de bombeo Sedimentador secundario Y tratamiento de los compuestos, como concentrador, digestor y lecho de secado. En Pocaldas pondrá en funcionamiento esta planta que contó con una inversión de 5.700 millones aproximadamente, de los cuales la entidad invirtió 170 millones entre lote, diseños y consultoría. Los recursos restantes fueron aportados por la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de la Dorada y Corpo Caldas. ¡Gracias! ¡Gracias!